En una ceremonia celebrada este lunes fueron reconocidas las y los 66 elementos que conforman Protección Civil y Bomberos de Autlán, esto en el marco del Día Nacional del Bombero, conmemorado este 22 de agosto. Durante el evento, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de la dependencia, leyó para los presentes un texto en el que compartió los sucesos más importantes dentro de la historia de Protección Civil Municipal, desde su fundación a la fecha, en el que destacó la creación del primer Consejo Municipal de Protección Civil en 1998, la creación de una dirección en 2001, la construcción de la Estación Central de Bomberos en 2003 y las acciones implementadas durante las afectaciones en el municipio a causa del huracán Jova en 2011. Ha sido muchas las anécdotas donde nuestros oficiales han arriesgado su vida al máximo grado, las explosiones, por ejemplo, de esta, en esta administración, en el estacionamiento de gas oro, en donde, en esta administración, tuvo su riesgo de explotar en una decena de tanques, en ese momento, de ocurrida la tragedia, Bomberos Autlán, intervino y gracias a la valentía de nuestro capitán y la astucia y el conocimiento, salvaron los bienes de cinco kilómetros a la redonda. Hoy hicimos la remembranza de los albores de Bomberos Autlán. Son muchos los episodios y los nombres que faltan por contar. Es necesario escribir la historia para que no se pierda. Esperamos tener ese tiempo para plasmarla en un gran documento. Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, dijo sentirse orgulloso de la labor desempeñada por los elementos y por las distintas coordinaciones, pues resaltó los logros que la dependencia ha conseguido consolidar a lo largo de 22 años de haber sido fundada. Hablar de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Autlán es algo que me llena de orgullo y lo digo con la mayor honestidad, tener a un grupo de 66 bomberos, tener cinco comandantes y el día de hoy se anexan tres más, tener más de 7 mil servicios prestados en el año anterior y por qué no hablar de las cuatro bases que tenemos dentro de nuestro municipio. Como parte de la conmemoración, las y los elementos recibieron de manos de las autoridades municipales un reconocimiento y uniformes nuevos. Para finalizar la entrega, Juan Carlos Rivera Palacios, Antonio Espinosa Oviedo y Martín Bernabe Corona fueron ascendidos al puesto de comandantes. Asimismo fue destacada la trayectoria del capitán Carlos Sandoval Huoto, quien es el único elemento que ha pertenecido a la dependencia desde su fundación a la fecha. Para Señal Informativa Autlán y ODG TV Canal 44, Diana Borbón.